La habitación, ocho historias, ocho directores, un mismo lugar. Presentada en la Cineteca Nacional, es un largometraje que conjunta grandes realizadores mexicanos para contar diversas historias a través de un espacio en común. Todo el proyecto lo que siempre se tuvo como visión es manejarlo como una película completa y que no fuera un catálogo de cortometrajes, sino invitar a ocho realizadores para que pudieran enriquecer y pudieran justo aportar en estos momentos específicos que han marcado la historia del país. Y justo fue lo que hicimos, fue tratar de mantener la unidad con un mismo equipo creativo y técnico y que los directores tuvieran la libertad creativa en su episodio e incluso hubiera una interacción con el siguiente y entre todos pudiéramos cuidar la película desde ese sentido. El equipo realizador comentó en la rueda de prensa los retos y experiencias que implicó hacer una película que da un recorrido histórico por los momentos más trascendentes de México. La historia responde a una verdad histórica del país. Y creo que el gran privilegio para la realización de este proyecto fue recrear la época y la pasión con la que cada elemento aportó en su investigación. Justamente lo que hace esta peli es como abrir un abanico humano a partir de distintos momentos históricos que suceden en la ciudad. Es lo que pasa con la gente que habita este espacio. Y entonces eso se vuelve como un universo muy rico de explorar. Entiendes tangencialmente los momentos históricos, pero a partir de cómo los estamos viviendo hoy día como seres humanos. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.